¿Qué tal ciruelas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más, mentira, en la primera edición de Avatar. Avatar, ya sabéis, la famosísima película de James Cameron, la que ganó muchos Oscars. Bueno, en realidad no sé cuántos ganó, pero alguno ganaría, seguro. Y este es su videojuego, un videojuego que salió en 2009 y que es más viejo que la hostia. Pero viejo, viejo con todas las letras, ¿eh? Hace cuatro años ya del videojuego y que yo me lo pasé, por cierto. Me lo pasé cuando salió. Y he dicho, coño, mirando videojuegos antiguos he dicho, coño, este juego me lo pasé y me moló. Voy a volver a jugar, así que vamos a ello. Varón. Mujer. Varón 2. Mujer 2. Varón 3. Ah, estamos eligiendo, vale. Pues no sé, tío. Quita, cállate. Vamos a pillar al negro este. Había un negro este, este. Vamos a pillar a este. Escribe tu nombre, especial K. Ya todos sabemos. Sigamos, guardando contenido. Hell's Gate. Una vez terminadas todas tus misiones, habla con cualquiera que tenga un icono de un planeta. Te ayudará a pasar a la siguiente zona. Fenomenal. Ya os digo que me lo pasé, pero no me acuerdo de nada. O sea... Cero. Cumple misiones, elimina enemigos. Guapo. Esa ha sido toda la cinemática por hoy. Lanzadera 2. Aterriza en la plataforma 9. Bien. Iniciamos aproximación final. Hell's Gate, plataforma 9. Cada vez les digo, dejad de enviar soldados. Y cada vez llegan más soldados. Ah, este soy yo. Especialista en señales. Sí, por lo que a mí respecta no hay diferencia. Pero en Pandora no serás asunto mío, ¿vale? Serás problema del Dr. Harper. Decepcionalo y entonces será mi problema. Así que tengo tres palabras para ti. No la cagues. Entendido. Así que olvida tus fantasías de vacaciones tropicales. Si vas en plan vaquero como el resto de estos soldaditos, ni siquiera durarás dos semanas. Te aseguro que este planeta es el más duro y hostil que jamás hayas visto. Pero si no te cierras en banda, te lo compensará como no podrías imaginar. Pues muy bien. Vamos a ver. Se nos cuenta. No se tiene la máscara en el exterior. No se tiene la máscara en el exterior. No se tiene la máscara en el exterior. Bienvenidos a vuestro nuevo hogar, Hell's Gate. Soy la oficial vidón. No me van mucho las formalidades, así que podréis llamarme Ketra. Me encargaré de vuestra orientación. Bueno, ¿quién de vosotros es a Raider? Soy yo. Vale, tú espera aquí. El resto, subid a bordo y os llevarán al complejo principal. Ya estamos. ¿Por qué sois negro, no? ¡Hija de puta! Vale. Corre por definición. No puedo pegar. Con el secundario cambias la vista a 180 grados. No puedo saltar. Y no puedo hacer nada. Menuda puta mierda. Así que vamos a hablar con esta. Con la F. El comandante Falco esperaba ansioso tu llegada. ¿Falco? Es la razón de que estés aquí. Pero dejaré que te lo explique él. Vamos a lo primero. Hay que ponerte al día de todo. Guau, cinco años durmiendo en el espacio y ahora todo son prisas. Han pasado muchas cosas mientras estabas en Stasis. Y no todo para bien. Ahora que nos hemos quitado lo más ruidoso, vamos a ver tu avatar. Monroe ya debería tenerlo preparado. ¿Todo listo? ¿Estás de broma? No he soñado con otra cosa en cinco años. Ándate con ojo con el Dr. Monroe. Trata a los avatares como conejillos de indias personales. ¿Quién te quiere que veas al oficial tal, tal? Tal, tal. Fenomenal. Que está por aquí, por lo que veo. ¿Vamos o qué? No tengo todo el día. ¿What? Vamos para allá. ¿Para dónde? ¿Derecha? Dime algo, coño. Ah, se aparecen en el mapa. ¿Habéis visto? Y ahora para la izquierda. Sí, aparece en el mapa. Venga, cojones. Vamos para allá. Muy marine como corre, ¿eh? Ah, pero si es nuestro especialista en señales. Ya era hora de que aparecieras. El primer día y ya lleva retraso. Ve a la cama de enlace. Te meteremos en tu avatar y veremos si mereces el dineral que ha costado traerte hasta aquí. Vamos, rápido. No cobramos por horas. Encantado de conocerte. Oficial científico jefe Victor Monroe a tu servicio. Y solo porque tu ADN sea uno entre un millón no significa que puedas ir de princesa. ¡En marcha, Tiara! Monroe quiere que subas a la cama de enlace para conectar con tu avatar. Muy bien. ¿Esto te parecerá algo extraño? Cálmate. Puede que te sientas algo desorientado. No está mal, Ryder. ¿Vas bien? Es alucinante. ¡Oh! Todo normal. Tus lecturas son buenas. No está mal, Ryder. Vas bien. No pasa nada, Ryder. Es normal. Siéntate y te enviaremos de vuelta. Vaya por Dios. Yo quería seguir dándole. ¡Arriba, culo gordo! ¡No! ¡No! Esto se te da bastante bien. Con mis ajustes marcharás tan bien como el mejor. Eres un buen espécimen, Ryder. Ahora vete. La oficial Midori te espera. Misión cumplida. Oh no, tan difícil no, por favor. Casi me da un coma de lo difícil que era. Tendrás que usar el ascensor para subir a ver al comandante Falco. Suerte, Ryder. Para acceder al rasterador de misiones y buscar tu objetivo. O sea, mapa. Básicamente es eso. Venga, tío. Ábreme la puerta, pedazo de mierda. A ver. Sí. Okidoki. Tú no eres, ¿no? No. Dale, majo, cuando quieras, ¿eh? Eso es. Ah, pensaba que era un vídeo. ¿Y dónde está el tonto este? Ahí dentro. Se entrará por la mitad, por ahí. ¿Qué? Ryder. ¿Puesta creer que hayas llegado al fin? Parece que haga un siglo que aprove tu nombramiento. A su servicio, señor. Déjate de informalidades, chico. Tengo una situación de prioridad uno. Alguien en el programa Avatar está pasando información clasificada a la tribunal. Babilocal. Si se descubre lo que planeamos, podríamos tener entre manos una sublevación nativa a gran escala. ¿Qué planeamos exactamente? Ya lo verás. Fui yo quien luchó para traerte aquí. Tu habilidad para descifrar códigos está muy subestimada en este planeta. Si juegas bien tus cartas, llegarás lejos. Si la cagas, este planeta te expulsará como un desecho. Daré lo que pueda. Ahora mismo tu trabajo es descubrir al topo. Coge tu equipo y haz que te lleven a la base de la laguna. Es hora de entrar pisando fuerte. Guau, quiere que hables con un piloto de helicóptero y vueles a la laguna azul. Vale. Pues volvemos para atrás. De momento empezamos como en la mayoría de los videojuegos del pasado, de recadero. Los pilotos de helicóptero se identifican con iconos de planetas. Como ese que veis en el mapa, abajo a la derecha. Este. ¿A dónde quieres ir? A la laguna azul, tronco. Esto es Hell's Gate. Y esto es la laguna azul. Ah, con el intro, vale. ¿Seguro que quieres viajar? Pues macho. Usa el escáner para analizar el entorno de Pandora. Los datos que reúna se guardarán en la base de datos de Pandorapedia. A la que se puede acceder desde el menú de juego. Guapo. Obtén muestras celulares para llenar tu barra de recuperación y úsala para recuperarte cuando estés a punto de morir. Muestras celulares. Bueno, ya iremos viendo. Hemos cercado la zona. Una buena parcela natural de Pandora. ¿Quieres ver el planeta? Esta es la forma más segura. ¿Cómo vamos a ver el planeta desde detrás de una valla? En serio, amigo. No te salgas de las vallas, ¿de acuerdo? He oído que un tío perdió un brazo por una planta. Una maldita planta. ¿Va en serio? Como la monorrea. Minori te espera junto a la entrada principal. Fenomenal. Este soy yo. Vale. Y como veis, ya tiene punto de mira asignado. Agure. Tiene punto de mira asignado. O sea, tú no puedes apuntar. Con el secundario ya sabemos lo que hace. Giro de 180 grados con el secundario. Ahora sí puedo saltar. Vale. Esto lo haces con el shift. Este salto tal. Después saltas con el espacio. Pero en fin, voy a hablar con esta. ¿Víbora qué? Kendra quiere que trepes la valla y uses la torreta para proteger a las tropas que vienen. Pues no hay más. ¡Hostia! Genial. ¡Uh! Yo voy a donde me han dicho, macho. A mí me han dicho vete al chisme este y yo voy. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Morid, hijos de puta! Objetivo cumplido por mis cojones, pero bueno Si tú lo dices, tío, yo te creo ¿Se puede recargar o...? Sí, vale Qué hijos de puta son, eh Que pille un buggy Un buggy es uno de estos Esta configuración de controles está ahora disponible Bla, bla, bla No me gusta nada esto, eh ¿Qué? Vale, creo que puedo llegar hasta aquí, a pie Sí Que esto era para recuperar Ah, para recargar munición Tutorial de habilidad Las habilidades se asignan 1, 2, 3 y 4 Pulsa el que esté asignado A repulsor ultrasonico Para repeler por poco tiempo A los viboralobos de alrededor O cárgatelos Que también vale No, por aquí no es Pulsa shift para esquivar Lo que yo os decía ¡Vamos! ¡Vamos! No veo No veo, no veo nada Cago en tu puta madre La vida y eso Ah, es lo de la izquierda Y se va Se va regenerando Vale Menos mal que has venido Esto está plagado de perros de esos Tuve que meterme aquí para despistarlos Ayúdame No puedo irme hasta triangular una señal Y esto está lleno de viboralobos Es una misión de prioridad Una del comandante palco Es para controlar la actividad navi O algo así No, no consigo que funcione Calma ¿Qué necesitas? Necesito una señal Y nunca había hecho esto Bueno ¿Puedes volver bien a la base? Yo te fijaré la señal ¿En serio? Oh, vaya Me ha salvado el culo Avanza un par de kilómetros Hacia el noreste Y llegarás Desbloqueado ¿Puedes equiparte? ¿Qué? O sea, tengo que Tengo que volver para atrás Por aquí es por donde yo he venido Tengo que volver para atrás Si me ha dicho que avance por la cueva, tío Por aquí no se puede avanzar, ¿no? No ¿Qué coño? Tengo que volver para atrás Te daba una galleta, cabrón Recompensas disponibles A ver Armas Habilidades Y Pandorapedia Vamos a ir a armas primero Fusil reglamentario Escopeta Fusil de asalto Terra Me parece bien Habilidades Entrenamiento de élite Muévete más rápido o brevemente Vale Repulsor Es lo que nos has dicho Repele por poco tiempo a todas las criaturas al alcance Regenerador Restablece el 50% de tu salud Y fusión cromática Fúndete perfectamente con tu entorno Vale Muérete cojones Cago en mi puta vida Las habilidades se asignan a 1, 2 y 3 Pulta la que te ha asignado el regenerador Buah, ¿cuál era? La 4 No, la 3 Pues ahora voy a poder Recargar, tío Arriba, campeón Son plantas, tío Ya está Sí Desbloque Anda, toma por culo por ahí Está encima de mí A ver A ver Zorras El menú GMI te permite Teletransportarte a otros puntos GMI Activados del mapa Cuando estés disponible La opción conquista Te permitirá obtener experiencia Y recibir refuerzos a tu defensa O al daño que haces A la base de Blah, blah, blah ¿Y es ese chisme de ahí? ¿O qué? Desafío del sector Bueno, por lo menos este ya está activado Vale ¿Hay guardar o algo de eso? Opciones Juego Nope Salir al menú Pandorapedia Experiencia Habilidades Armadura Protección Viper Bueno, pues ya vamos adelante Kendra se dirige al sur Localízala Súbete Coño Joder Por Por chismes de esto No va a ser, eh Por vehículos, chaval Qué bañada Epa Cómo molaría pillar un helicóptero Que no Primer campamento próximo ¿Dónde está? Ah No lo había visto, tío Vamos para allí Quiere que hables con Dalton Pues vamos para allí La verdad es que está Está muy guapo el juego, eh Hola, Raider Parece que hay problemas cada vez que te veo Tenemos brechas por toda la valla Y una brecha solo puede significar una cosa Viboralobos Exacto Revisaré la valla norte Te necesito en la valla sur Revisa los pulsos sónicos Esas cosas están pensadas para repeler animales Aunque por alguna razón los están atrayendo Solucionalo Claro que sí Paso estamos Te jode el subnormal Bueno, espera, voy a mirar dónde está Hay una que está cerca Y hay otra que está a tomar por culo Vamos primero a la de Joder Vamos primero a la de a tomar por culo Y luego dando un rodeo Pasamos por Número Tengo un rodeo Toma por culo por ahí Y ahora Dando la vuelta Reactivamos El otro Y listo No, creo que Espera, lo va a dejar en el agua Que no ha sido buena idea O está el otro Que os reviento Objetivo cumplido Que he dejado a uno moribundo Que oigo los lamentos Por ahí Mierda, tenía que haber ido igual Por otro lado No pasa nada Atajamos por... No, por aquí no En fin De nada, ¿eh, macho? Venga A seguir bien Nuevo artículo de la Pandorapedia Pistola de la Pistola de la Pistola de Clavos Desbloqueado No vamos a estar así todo el videojuego, ¿no? Desbloqueado, 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 no sé qué Porque, macho Tela Vale, tenemos que desbloquear esto Y bueno, chavales Vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy El primer capítulo de Avatar Como veis Espero que os haya gustado Ya sabéis Si quiseis así Dadle like Me gusta Deditos arriba Y compartid el video En vuestras redes sociales Para que hagamos este canal Bien grande, bien grande Y si queréis seguir viendo Las siguientes partes De Avatar Un juego que Como veis Está de puta madre Suscribidos al canal Os saldrá una notificación Cada vez que yo suba un video De esto O de cualquier otra cosa Pues nada, chavales Lo dicho Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós